Murió Gardelita El deseo se entré al pasar Perdió la chaveda la noche del frío La pobre Gardelita murió por azar Frazada de hielo, colchón de rocío Un pájaro herido penando su mal Cantó en su pequeña caja de cartón Bainó besando el cielo sin tocar el sol Soñó un sueño de alas pero no voló Parió en su refugio la desilusión Silvó la gardela su ajada cuarteta Un tambo arrastrado de vino carbón Deseó que giraran sus pies de torpeza La mano aplaudía Pantada en alcohol, fumando en cuclillas Con aire mal levo, boció su concierto Pidiéndole a Dios Un día sin frío y un catre en el cielo La pobre Gardelita, que pobre murió Cantó en su pequeña caja de cartón Bainó besando el cielo sin tocar el sol Soñó un sueño de alas pero no voló Parió en su refugio la desilusión Cuyó triste Gardela como su canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!